Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. A las 7 y 37 de la mañana, Ulises Simenio, un servidor Gerardino González, recibimos a una de las personas que más conoce sobre temas ambientales en la República Dominicana, al ingeniero y profesor Eleuterio Martínez, quien está con nosotros en este momento. Buenos días, Eleuterio. Buenos días, buenos días, Gerardino. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este 7. Estamos en sobreviviendo. Es una persona que se desaparece y si uno no lo busca por ahí, no lo trae. Claro. No es que nosotros los campesinos, nosotros los campesinos hacemos honor a nuestro, el único título que no se te da en la universidad, pero es el que te corresponde, por lo menos el que a mí me cabe, es el de campesinos y yo hago honor a mi condición. Una pregunta que mucha gente me la hace a mí y la hace en sentido general. Es indiscutible, y en eso tenemos que estar claro, que la República Dominicana de alguna manera ha progresado en el tema relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales, más después de comenzar a aplicar la ley 6400, pero en el orden puramente de, podríamos decir, de bosques, ¿cómo estamos, vamos a decir, en un ranking, en un índice en América Latina? Yo te digo la realidad nuestra, que todo lo que se podía cortar se cortó, lo que te quedan son los sombreros de las montañas, tú te vas a la Sierra de Bauruco, el único sistema realmente que tiene bosques, bosque propiamente dicho, se llama Sierra de Bauruco, no podemos perdernos en eso, porque es que la Sierra de Bauruco está rodeada por un desierto, abajo nadie corta porque es cuestión de chivo, de chivo, de ambiente totalmente silvestre, porque no son lugares productivos. Sí, para tú conseguir humedad en la Sierra de Bauruco, tú tienes que encaramarte, allá arriba, por eso es que para Bauruco se considera más o menos como tal. La Sierra de Neiva probablemente tenga el único bosque virgen que le quede a la isla, virgen en el sentido de que nunca ha sido tocado, que nunca, ningún ser humano ha caminado por allí. ¿Y en los Haitises? Son 30... ¿Usted es la llamada sabana del silencio? Ah, bueno, tú conoces la llamada sabana del silencio, que solamente se accede en helicóptero, por tierra ni soñar, ni soñar. ¿Por qué, ingeniero? Porque no lo puede, es muy escarpada, muy difícil. Demasiado escarpada, demasiado escarpada. Es una llanura, la sabana del silencio es una llanura, es que el silencio se escucha, tiene muy buen puesto el nombre. Es en la sabana, la sabana de la Tazajera. La Tazajera, el firme de una montaña, tiene unos vallecitos, como si fuera un sombrero, que es como hundido, ¿sí? Y esa llanura, entonces, ahí reina un bosque nublado. Para tú subir en helicóptero, tú tienes que subir antes de las 10 de la mañana. Sube bien temprano allá arriba y te puede posar. Estás unos minutos, porque a las 11, eso se te cubre de nube, y hasta las 4 de la tarde, tú no puedes salir de ahí. Tú quedas confinado por un mar de nubes. Y es un ambiente maravilloso. Entonces, tú tienes 34 kilómetros, óyeme, ininterrumpido de bosque. De la misma frontera, 204 a Nisiento Martínez, hasta tú llegar a Pico Neiva, cruza un poquito y viene a Monte Bonito. Esa es una franja 34 kilómetros de largo. De ancho te varía entre 6 y máximo 10 kilómetros. Es decir, no creas que también algo de tanta extensión. Y ese firme todavía se mantiene precisamente por eso, por la inexasibilidad. Ahora, la cordillera central es pino, pino. Que el pino le gusta el fuego, se acostumbra al fuego. Siempre que el pino esté bien adulto, tú le pasas un fuego y después te creces como la mala hierba, porque el pino le favorece precisamente el fuego, porque le elimina competencia. El pino no compite con nadie. O él, o lo de hoja ancha. Entonces, él está todo el tiempo. Él tiene mecanismo propio para impedir que las demás especies crezcan. Se llama la helopatía. Ellos tienen un sistema de deshortar fenoles. Son unos gases que se desprenden de las acículas. Así se llaman las hojas del pino. Que lo vas regando al suelo. Y te va creando un suelo especial para él crecer. Las demás especies pueden que nazcan, pero no te la dejan crecer. Y a veces, por las mismas raíces, también se agregan unos fenoles, unos terpenes. Eso no pasa. Entonces, esos bosques de la cordillera central se mantienen. Se mantienen y pasa el fuego. El pico Duarte, tú, tú, acá, tú y yo hemos subido por allá. Cada vez que pasa un fuego, el fuego del 2005, te llegó hasta allá mismo, hasta el mismo pico Duarte. Tú vas ahora y tú ves que todo eso es vegetación, el pino creciendo. Como si fuera mala hierba, porque no crece más nada. Eso es exclusivamente pino. A partir de dos mil metros, nada más pino que tú tienes ahí arriba. Así es. En los últimos tiempos ha habido un conflicto, yo diría, en donde diferentes organizaciones han manifestado su oposición. A unas explotaciones minerales en la zona de San Juan de la Maguana. ¿Tú conoces la realidad de eso? ¿Cómo que yo la crucé? Yo la he cruzado. Sí, pero en donde pretenden hacer las explotaciones. Eso es justamente, justamente entre Río La Guama al juntarse con el Río San Juan. Ok. Río La Guama, Río San Juan. Entonces, inmediatamente ahí arriba hay que estar los yacimientos. ¿Es procedente o no? No, eso es improcedente totalmente porque tú estás encima de la presa de Sabaneta. En ninguna parte. ¿Esta queda encima de la presa de Sabaneta? Exactamente, inmediatamente encima de la presa. Que de hecho a la presa de Sabaneta le van a hacer un contraembalse ahora. Le quieren hacer un contraembalse porque es que la presa de Sabaneta es una bendición. Sí. La presa de Sabaneta toda tiene a 730 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabes qué significa eso? Es una montaña. Es justamente en la misma falda de la cordillera central. Tú puedes enviar aguas por gravedad y recorrer Haití completo, prácticamente. Es decir, tú puedes llevar aguas a Puerto Príncipe perfectamente de la presa de Sabaneta. Todo está en lo que tú puedas manejarlo. La agricultura, la garantía de la agricultura del Valle de San Juan y del Valle del Macasías. Porque recuerda que el Valle de San Juan es hasta Pedro Corto que llega. De Pedro Corto para allá lo que sigue es el Macasías. Y allá tú tienes el canal temporero. El canal que le dicen temporero porque hay en determinada época que se seca. Pero realmente ese canal te permite producir hasta donde tú quieras y allá. Así es. Entonces no es prudente la explotación minera. No es que no sea prudente, es que no se puede. No se puede. Porque la minería... ¿Cuál es la minería metálica que no requiere usar químicos y sustancias para tú procesar? Y vamos a suponer que no, que tú no vas a procesar ahí. Que tú vas a sacar material y lo vas a procesar en otro lugar. Como quiera. Al tú desestabilizar el suelo, todos los metales pesados que están ahí se diluyen. Se diluyen. Y precisamente, porque el caso cuando peleábamos Lomo Miranda, era que el cromo que está presente allí no te crea problema porque está estabilizado. Tan pronto tú con maquinaria mueves todo aquello, el cromo se te diluye como la sal. Por eso se habla de la sal de cromo. Y entonces ya te contamina las aguas bárbaramente. De ahí en adelante todo lo que sea animal, lo que sea producción, va a estar contaminado por todo aquello. Entonces el gran problema de la minería en esa zona es la contaminación. ¿A dónde pudiera entonces correrse la explotación que no sea en ese lugar? Bueno, el hecho es que la minería, usted dice, es aquí donde está. Así es que está. O sea, no hay otro lugar tan atractivo que tenga tantas riquezas en ese lugar. Porque de alguna manera hay que buscarle alternativa a la industria. El problema es que si esas minas de oro están ahí, ahí es que tendría que hacerse. Pero si no se puede, no se puede. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando llegó Cristóbal Colón aquí, que vio a los indígenas sacando oro, colorito, esa cosa. Y que se llevó, o se vio, ya está llena de oro. Del oro de aquí, sí. Ahora que hay oro. Oye, la crudillera central está preñada de oro. Nosotros no sabemos si por gracia o por desgracia. Porque la minería del oro es lo más contaminante que tú te puedes imaginar. El oro es lo que más cuesta producirlo. El beneficiado del oro es lo que más contamina. Eso es casi peor que el petróleo. Eso es peor que el petróleo. Que mucho decir. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. La bendición es nosotros que no tenemos petróleo. Y la maldición es que tenemos ahora. Yo lo digo con toda la propiedad del mundo. Sería una desgracia para este paísito que apareciera un poquito de petróleo. Sí. Bueno, pero... Nosotros tuvimos un paraíso. El oro sí, porque el oro... Te digo una cosa, porque lo de la mina de Romero, esas minas van a ser subterráneas, porque el oro está muy profundo. Hay mucho oro, pero está muy profundo. Entonces, tiene que ser minería subterránea. No a campo abierto. No a campo abierto. No a cielo abierto, la minería que nosotros conocemos. Sin embargo, eso es sumamente peligroso. ¿Dónde está la mina de Romero? No hay forma. ¿Para orientar a la gente? Está justamente en Ondovalle. Se llama Ondovalle. Ok. En el municipio de Ondovalle. No, 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 no. Pero no es Ondovalle de San Juan de la Maguana. Ah, ok. No es Ondovalle de Lliapiña, como te digo. Ok, ok. Sino el Ondovalle de San Juan de la Maguana, que está aguas arriba de la presa de Sabaneta. Justamente entre el río Tola Guama y el río San Juan, que te viene del mismo firme en la cordillera. Pero estamos hablando que estamos a mil metros sobre el nivel del mar. Pero usted habla de una profundidad muy alta, muy, muy... O sea, 600 metros, 600 metros, que no se puede hacer a cielo abierto. Según las reservas que ellos dicen que es lo mejor, está a 500, 600 metros. Entonces hay que profundizar, hacer túneles para allá abajo. Pero es una desgracia. Vete a Argentina, vete a Argentina, vete a Chile, para que tú sepas lo que significa este centro. Pero a nosotros, pero perdón, Geraldino, a nosotros nos tienen impuesto a que no importa lo que venga. Si el poder político lo decide, pues normalmente se cumple. Sí, pero... Hay ese temor de que el poder político decida que ese yacimiento de oro se ha explotado. Mire, yo te voy a decir una cosa. No estamos en los tiempos de ayer. Ayer nosotros nos veníamos por el espejito y por cualquier fantasía que nos ponían... Pero no se vaya tan lejos, ingeniero. Pero, no, 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 porque ya nosotros tenemos un compromiso con este país. Y la mina de oro de este país se llama el turismo. Pero recuérdese, ingeniero, que... La mina de oro de este país... Con Barrigol teníamos el compromiso y ya usted sabe lo que pasó con Barrigol. Sí, pero Barrigol todavía es manejable. Todavía es manejable. ¿No contamina a Barrigol? Contamina, claro. Todo proceso de crear contamina. Óyeme, no hay forma de producir oro. Lo que pasa es que tiene una señora presa de cola, que es el Yagal. Que ahí te cabe, óyeme, hasta los malos pensamientos. Hasta las malas palabras te caben justamente ahí. Porque realmente tienen una presa de cola enorme. Las desgracias todavía siguen en el margajita. Se ha controlado bastante. Yo vi cosas que yo quisiera que fuera realidad. Pero yo lo vi con otros ojos. Y es que yo vi el agua bajando ya. No roja como bajaba con el cianuro de antes. La semana pasada... Pero sigue bajando con contaminación. Independientemente de lo que quieran decirle. Porque el pH todavía sigue bajando. Es muy alto. Muy bajito. La semana pasada, precisamente, se estaba dando en Alemania una reunión de revisión de la conferencia de cambio climático. Sí, la conferencia de cambio climático. ¿Qué tanto nos ha... Como estado insular, ¿qué tanto nos está afectando a nosotros el cambio climático en este momento? Sí, pero vamos por partes. Te lo explico rápidamente. ¿Qué pasó en Bonn? ¿Qué pasó en la COP23? Que era para revisar y ponerse de acuerdo justamente con los Acuerdos de París. Es exactamente lo de Kioto. En Río, se acuerdan, vamos a hacer una convención marco donde vamos a establecer los límites hasta donde puede llegar cada quien, cada quien, cada quien, ¿cuánto? ¿Verdad? No hubo acuerdos allá cuando se creó, sino que se van para Kioto, una ciudad de Japón, cinco años después de Río, para poner, decir, mira, cada país se va a comprometer a esto, 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 ¿verdad? Que Estados Unidos nunca aceptó nada de lo de Kioto, ¿no? No, estamos... Pero eso iba a llegar hasta el 2015, 2020, ¿no? Ya Kioto termina, ya Kioto termina ahora, entonces, hay necesidad de reformularlo. Y para eso fueron los Acuerdos de París. Los Acuerdos de París solamente llegan a los acuerdos. Ahora, ¿cómo vamos a ser operativos? ¿Cómo que vamos a amarrar a cada quien? Porque son negociaciones vinculantes donde cada país, cada nación, cada región... De la que Estados Unidos se retiró. Bueno, no, no, pero Obama la aceptó, Obama la aceptó, pero Trump se retiró. Se retiró. Sí, pero no se puede retirar al 2020. No, porque hay un protocolo para eso. Porque hay un protocolo para eso, exactamente, Estados Unidos estaba negociando ahora, estaba negociando ahora porque llegó a Bonn, sí. Pero las negociaciones profundas se dejan para el 18 para hacerse en Polonia, que es el año que viene. Y ahí es que sí hay que decir, vamos a hacer esto, esto, que yo lo otro, porque el hecho es, a ver cómo la temperatura otra vez se retrotrae. Se baja. Se baja un poquito, o por lo menos garantizar que no suba más de 1 a 1.5. Porque, oye, una variación mínima, mínima de grado de temperatura, eso te cambia el plan, las condiciones del planeta. O sea, ¿cuál es la situación de nosotros ahora, con respecto al cambio climático? Oye, lo primero. Porque nosotros fuimos de los que firmamos el Acuerdo de París. Sí, mira, lo de nosotros es que somos una isla. Sí. Recuerda que República Dominicana, con Haití, es la hispanola. Las islas, todas, todas, por su naturaleza, son sumamente frágiles. Recuerda que hay una emersión del mar que está flotando ahí, ¿eh? Y es, los rayos solares lo dañan directamente. Entonces, el problema más serio ahora del cambio climático es que al alimentarse la temperatura, como es el derretimiento del polo norte, que quedamos más cerca, ¿eh? Los casquetes polares. Los casquetes polares. Y entonces, de ahí vienen para acá, mira, oye, mi heraldino, la situación es tan delicada, tan delicada, que estamos entre los países más vulnerables. Nada más se habla de Fuji y de todos esos países que están en el Pacífico. Nosotros, el arco de la Santilla es más vulnerable que todo lo que tú tienes allá en el Pacífico. Lo que pasa es que en el Océano Atlántico, como dicen, el Océano Dulce, es el océano que hasta ahora, hasta ahora recibió menos impacto. Pero República Dominicana y Haití, la isla, está considerada como los países más vulnerables de las cinco a ocho naciones más vulnerables que tenemos en el mundo. Entonces, la situación no es tan delicada. ¿Cuáles han sido las manifestaciones? Aquí es, yo sé, tú viste que los otros días en la terrena, el mar se retiró. Y una buena parte de la tierra y la gente vive caminando en el mar y esa cosa. Claro, eso se debe a las mareas, eso se debe a la influencia del sol y la luna y esa cosa. Pero esos extremos, esos picos extremos, te dicen como que hay algo que no es normal. Porque los extremos, cada vez que tú tienes un pico de temperatura que te sube para allá abajo y vuelve y te baja, porque es que la naturaleza tiene mecanismos homeostáticos. Homeostáticos que te tienden a suprimir picos, a suprimir picos porque los picos son catastróficos en todas partes, ¿qué sucede? Que esa capacidad de mantener o suprimir esos picos se va perdiendo poco a poco. Y la erosión de las costas, ¿qué es lo que más a nosotros nos afecta? Porque nosotros estamos apostando al turismo y el turismo va a ser nuestra gran industria, o ya lo es, porque es uno de los soportes básicos de la economía dominicana. Si esas playas nuestras comienzan a desaparecer, nosotros caemos en la ruina. El caso de Bahía de las Águilas, ingeniero. ¿Bahía de las Águilas? La explotación turística. Lo que pasa es que Bahía de las Águilas es la perla que nosotros tenemos todavía. Y la tenemos en una vitrina. Pero tenemos que... Y se la mostramos a todo el mundo, venga a verla. Pero es posible, viable... No, claro que sí, claro que sí, porque es que ya el turismo de Bahía de las Águilas se va a hacer en Cabo Rojo. Le llamamos Bahía de las Águilas, pero se va a hacer en Cabo Rojo. Y el modelo que se va a utilizar, el modelo Bahía Ibe, que ese es el único ejemplo, se puede decir ejemplo, que tenemos de un turismo viable, responsable, no tan responsable, porque se te está metiendo a ver la caldera y te van a ir la catalinita, pero todo el mundo tiene que salir de Bahía Ibe para llegar a Saona. Vas a hacer turismo a Saona porque después tiene que regresar, tiene que regresar. Es decir, la bendición es que es un parque nacional. En el caso de Bahía de las Águilas, tú te vas de Cabo Rojo a Bahía de las Águilas. Exactamente. En vehículo, que puede ir en media hora. Puede ir en vehículo. No, no, que media hora. No, no, era el Dino, por Dios. ¿Por qué? En vehículo son 10 minutos. Porque ya se hizo la carretera. Demasiado 10 minutos, no la carretera está. Bueno, no está con toda la ley que digamos. Bueno. Pero tú vas en tu vehículo perfectamente. No, pero no es mejor que sea rústica. Debe ser, porque un parque nacional no se lo cuenta. No, y que en la medida que tú le facilitas el acceso, va más gente. No, pero la gracia, la gracia es que la belleza está en la ruta. Sí. ¿Por tierra o por mar? Por tierra o por mar. Por tierra o por mar. Y cuando llegas allá, tú tienes un espejo de agua cristalina. Sí, sí. Y tú comienzas a caminar mar adentro, mar adentro, y otra me vuelvo y sale. Exacto. Y agua totalmente. La arena es fina. Totalmente limpia. Totalmente limpia. Totalmente. ¿Eh? Arena que parece el azúcar refino. Sí. Totalmente blanca, ¿no? Realmente, Bahía de las Águilas es un sueño. ¿Por qué? Para que el oleaje te venga. Nunca te vino oleaje. Tú nunca habías encontrado oleaje. Porque estás a sotavento, precisamente, de unas cadenas, unos arrecifes, unos farallones, que te protegen perfectamente de los vientos que vienen con fuerza. Sí. Significa que Bahía de las Águilas es una maravilla. Y además, para que llegue algo de contaminación, que tiene que ser aquí la capital, porque es solamente lo que va por el Osama, es lo que contamina a todos. Y te lo lleva a las playas, pero que están en este lado de Laguna de Oviedo. Ahí, entre Enriquillo y Oviedo, te llegan todos los zapatos y los tenis rojos viejos que tú botas aquí en la capital. Allí es que te van a parar. Eso no pasa para allá. ¿Por qué? Porque tú tienes que bajar a Cabo Beata, que tú conoces muy bien. Y entonces, después, comenzar a subir. Y ya la corriente marina, lo que hace que te la llevan, hacia Centroamérica. Mire, ingeniero, yo no quiero que usted se vaya sin que nos dé su opinión. Pero para concluirlo de Bahía de las Águilas. La Bahía de las Águilas, realmente, como ya tenemos lecciones aprendidas en toda la costa oriental, nos aprendimos las lecciones de Puerto Plata. Nosotros podemos hacer un turismo responsable, donde te garantice un turismo de alta calidad, de alto nivel, ¿cómo se llama esa cuestión? El turismo cuando es... Sostenible. Exclusivo. Sostenible, sí, pero ante todo un turismo que no es el turismo barato. El turismo que realmente cuesta. Que sea rentable, que sea. Exactamente. Y a de todo que garantice que Pedernales, que se demuestre que el turismo es más rentable que la minería que se ha dado en Pedernales. Porque el alcohol que te dejó ahí fue pobreza. Se nos está acabando el tiempo. Tú obligaste a una pregunta. Sí, quisiera saber su opinión en torno al plan de reforestación nacional que el gobierno de Danilo Medina ha puesto en marcha. En toda la ribera, o más bien la zona sur del país. Suroeste, ¿no? Geraldino y yo que sabemos de eso. Que hemos estado en el campo, que vemos la realidad del campo. Que hemos vivido en carne propia la deforestación, la degradación de nuestras montañas. Si ese proyecto que ahora mismo está anunciando el gobierno... 9 mil millones de pesos se ha anunciado. Oye, mire, eso es histórico. Realmente eso es histórico. Y Dominguez Brito fue a decirlo a Bon. Él dijo allá, la República Dominicana ha priorizado la reforestación de sus montañas como el mecanismo perfecto para adaptarnos al cambio climático y reducir sus impactos. Y eso es lo correcto. Y la verdad es que se está hablando de unas inversiones. Entonces, Geraldino, óyeme la preocupación mía. Es, ¿tendremos capacidad para sembrar todas las plantas que están produciéndose ahí en Padre de la Casa? Porque Padre de la Casa va a ser uno de los sitios y después encima de la presa Sabaneta. Porque son las dos cuencas. La cuenca alta de Sabanayegua y la cuenca alta de Sabaneta. Y después Hondo Valle del Gaspiña, de allá. Si esos proyectos se llevan a cabo, porque para mí son las zonas más desforestadas que tiene el país. ¿Por qué pensar que no hay capacidad para...? Es por el que los volúmenes. Si no, tú tienes que tener gente. ¿Pero cuántas manos se necesitarían para sembrar? Oye, me temblean toda esa gente que tiene por allá. Mira, todo el desempleado que tú tengas, de San Juan de la Maguana a Padre de la Casa, a Boechío, porque es la misma zona del presidente. Exacto. Eso es Boechío, Padre de la Casa, las... Pedro Corto. Sí, toda esa zona alta que te da justamente al río Las Cuevas, que es el río que está en las cuencas más desforestadas que tenemos. Realmente hay que emplear muchas manos de obra. Pero 9 mil millones de pesos dan para eso y para más. No, indudablemente. No, pero sobre todo el seguimiento que hay que darle. Porque no el compromiso de tú arrancarlo. No, porque el bosque es diferente. No es tú arrancar. Tú puedes arrancar con todas las mejores condiciones. Si el mantenimiento todo lo garantiza. Tú no has hecho nada. Pero si en esa zona llueve poco, ingeniero, ¿cómo propiciar que el proyecto...? No, hay humedad suficiente. ¿Suficiencia? ¿En esa zona? Sí, sí, sí. Lo que se llama mantenimiento. Ok. Porque la patita que tú produces en el vivero, tú tienes que chapearla y limpiarla para que te coja cuerpo. De que te coja el poco, te arranca. Si tú duras tres años, tres años, con mantenimiento, ya el bosque te levanta. Se te va solo. Eso es lo que... Ingeniero, hablar con usted es durar dos horas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. No, la gracia es a ti. Nosotros nos encanta hablar de estas cosas. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, señores, nos vemos mañana, si Dios lo permite.